Rosita Rojas Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepan de mi, ay, donde no sepan de mi, ay Me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida No sé cómo vivo yo No sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre El que vive como yo, ay, el que vive como yo, ay No sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepan de mi, ay, donde no sepan de mi, ay Me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay Como una cosa perdida, como una cosa perdida Me averigüen de mi vida, ay, con una cosa perdida Gracias.